Los mercados europeos abren a la baja y no les ha servido el impulso de Wall Street que cerró ayer con máximos históricos en sus tres principales indicadores. Por su parte, la Bolsa Española pierde en torno a una décima, aunque se mantiene en el entorno de los 10.270 puntos en una jornada clave para Cataluña. Hoy se termina el plazo dado por el Gobierno para que el presidente de la Generalitat rectifique y no se aplique el artículo 155 de la Constitución. Por su parte, hoy son las acciones de Mediaset las más alcistas en la apertura y suben en torno a un 2% después de presentar ayer resultados trimestrales al cierre del mercado español. En los primeros nueve meses del año, la empresa ganó un 10,8% más que en 2016. En el lado de las pérdidas, son las acciones de la inmobiliaria colonial las más castigadas y se dejan un 1,5% mientras AENA cede un 0,7%. Por otra parte, hay que hablar de las dos empresas protagonistas de ayer, ACS y Avertis. ACS lanzaba ayer una contraopa sobre Avertis. Lo hacía a través de su filial alemana Hotstiff y a un precio de 18,76 euros por acción, superando así la ya lanzada por la italiana Atlantia. Fueron ayer los títulos de estas dos empresas los más alcistas al cierre de la sesión. ACS sumó un 7% mientras que Avertis repuntaba más de un 5% y hoy continúan con el tono positivo, aunque ya con avances más moderados en los primeros compases de la sesión. Avertis gana un 0,05% mientras que ACS suma un 0,7%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha comenzado la jornada estable en el entorno de los 120 puntos básicos, mientras que el barril de eurón de referencia en Europa ya cotiza por encima de los 58 dólares y el euro sube en su cambio frente al dólar y se cambia por un dólar con 18 centavos.